Atlético Nacional tomó una decisión que puede ser complicada para su futuro deportivo, pero en la que puso por delante la institución y la tranquilidad del plantel. Dairo Moreno fue despedido después del incidente que tuvo con Jason Lucumí en el partido frente al Deportivo Cano. Dairo fue agredido por su compañero, pero después fue a buscarlo al camerino con la intención de devolverle el golpe. No es el primer antecedente que tiene Dairo en el último año con Nacional de malos comportamientos. Ya le había dado un cabezazo a un rival, Luciano Ospina de Alianza Petrolera, en un partido de marzo, lo que le costó una sanción. Ya había tenido un incidente con Gonzalo Castellani en el partido de Copa Colombia frente al Junior de Barranquilla y en el mismo juego frente al Deportivo Cali había insultado a otro compañero, a Juan Pablo Ramírez. De manera que ya son actos repetitivos de Dairo Moreno, que si bien era el goleador del equipo, lleva 10 anotaciones en la liga, su comportamiento deja mucho que desear y estaba dañando el ambiente de Atlético Nacional. Lucumín fue sancionado por ocho días de parte del club, también se espera una sanción de parte de la Di Mayor por el golpe que le propinó a Dairo. Pero la sanción al delantero es un antecedente de lo que está sucediendo y mostrando que está por delante la institución y la tranquilidad del plantel porque no pueden suceder esas cosas por más figura que sea el goleador de Atlético Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!